Continuamos con más de SPK Espectáculo. Señores, hay una nueva noticia que ha quedado. Muchas personas están estupefactas ante la noticia, pero independientemente de ello, creo que a mí realmente no me sorprende. Pero bueno. No, a nadie, a nadie le ha sorprendido, pero igual ha sido un bombazo. Y jocosamente hasta se dice que Ellen Page, o ahora, como ella dice que será su nombre, Elliot Page, revela que es transgénero. Y por eso la gente dice jocosamente que ella ha salido del closet dos veces, porque en el 2014 ella anunció que era lesbiana e incluso está casada con la coreógrafa Emma Portner desde el 2018, pero ahora salta en redes sociales esta noticia de que ella va a cambiar a hombre. ¿Qué? Tú sabes que esto es... Es que esto, el arista de esto, es un poco más complicado explicarle a las personas. Tengo un país donde nos queremos hacer más conservadores de la cuenta, porque no lo somos tanto. explicar qué es un transgénero. Me tomaría a mí el programa completo y un chismaz, porque aquí ya tiene que ver su identidad. Sí, no, incluso ella... La noticia se dio a conocer a través de sus redes sociales. Dígase Twitter e Instagram. Incluso ella compartió... Voy a leer un pequeño pedacito. Dice, Hola amigos, quiero hacerles llegar que soy trans. Mis pronombres son él y él. Mi nombre es Elliot. El actor declara su increíble gratitud para todos aquellos que le están ayudando en su transición y también pide paciencia. Dice, Mi alegría es real, pero también es frágil. La verdad es que, pese a sentirme profundamente feliz y saber lo privilegiado que soy, también estoy asustado. Asustado de las intromisiones, el odio, los chistes y la violencia. Hasta yo estoy asustado de eso, pero bueno, esperemos que este proceso sea ligero. Que la gente la trate bien. Claro, porque se han asesinado muchísimas personas trans, sobre todo en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Donde se discrimina tanto. Exactamente, donde la tolerancia a veces es extraño. Trans, gays, latinos. Bueno. Es muy fuerte, pero para alivianar un poquito la carga de estas noticias, viene una que me da hasta un poco de risa y es que el creador de Black Mirror, tú has visto Black Mirror. Black Mirror, claro que sí. Señora, la serie más distópica que tiene Netflix realmente. Y ahora su creador anuncia, bueno, no él, Hugh Grant accidentalmente, dio a conocer que se estará preparando un documental cómico sobre el 2020 o un mockumentary, como le dicen ellos en inglés. Qué gracia eso, porque este 2020 ha sido tan no cómico. Sí. Ustedes saben que Black Mirror se convirtió en una serie que causó muchísima intriga, pero Hugh Grant en una entrevista sobre una serie en la que él participó titulada The Undoing, accidentalmente reveló que está trabajando pues con el creador de Black Mirror para traernos un documental pues que nos haga reír un poquito, un poquito sobre lo intenso que ha sido este año para no utilizar otra palabra. Intenso, intenso, este año ha sido intenso, atemorizante, de pánico. Yo creo que si comenzamos a buscar palabras o sentimientos que nos expresen que ha sido el 2020, son muchas las que vamos a encontrar. Así es. Yudelga, como siempre, tengo que agradecerte el hecho de que me hayas acompañado en el día de hoy. A ti. Ay, qué linda, chañiña, chañiña, chañiña. Señores, nos vamos por el día de hoy, y será hasta la próxima cuando nos reencontremos nueva vez en SPK Espectáculo.